Del 15 al 23 de junio se rezará la novena en honor a San Juan Bautista en la parroquia ubicada en Plácido Martínez y Brasil. A las 19 horas, rezo del Santo Rosario. A las 20 horas, Santa Misa. Para esta oportunidad se solicita la colaboración de la comunidad con frazadas y botas que serán destinadas a nuestros hermanos más necesitados. ¡Gracias!